Sin ti, siento que no puedo vivir sin ti Pero para qué fingir sin ti Podré ser feliz, mamacita me tocó estar sin ti Pensando en ti, desde que me levanto No voy a mentir, tampoco soy un santo Mejor así, aunque a veces no aguanto No te necesito, aunque te extrañe tanto Pensando en ti, desde que me levanto No voy a mentir, tampoco soy un santo Mejor así, aunque a veces no aguanto No te necesito, aunque te extrañe tanto Y tú me necesitas y tampoco te hago falta El espacio que dejaste se midió con vara alta Ese cuerpo de demonio, esa carita de santa Desde que tú te fuiste a esta vida ya no me encanta Pero está bien, todo era cuestión de tiempo El amor y las palabras se las va a llevar el viento No hay final feliz, tampoco triste en este cuento Solo queda lo vivido, grabado en cada momento Y suena raro, por ti pararía un disparo Pero pa' que quede claro, yo soy un juguete caro Se equivocaron si pensaron que perdí Pero tú y yo sabemos que todo es mejor así No tenemos que fingir Te extraño, me extrañas mamacita Sé que sí, pero te daño, me dañas Siempre serás mi queen, aunque no me acompañas Y aunque me digas que no vas a extrañar nuestras hazañas Pensando en ti, desde que me levanto No voy a mentir, tampoco soy un santo Mejor así, aunque a veces no aguanto No te necesito, aunque te extrañe tanto Pensando en ti, desde que me levanto No voy a mentir, tampoco soy un santo Mejor así, aunque a veces no aguanto No te necesito, aunque te extrañe tanto Me extraño tanto, pero créeme no me haces falta Entre todos mis amores, tú fuiste la que resalta Estuviste en mis altas y también en mis bajas Ahora que no estás, siento que ya nada encaja Fue doble navaja nuestro amor Siento que te necesito, pero la vez estoy mejor De tus besos el sabor, de tu cabello el olor De tu cuerpo todo nena cuando hacíamos el amor Por favor, ojalá que también pienses en mí En todo el tiempo que te di, que compartí Que junto a ti, que morí por ti Pasan los días y yo sigo aquí siempre El tiempo pasa y como quisiera volver a verte Así es detenerte y volver a convencerte Pero tengo que ser fuerte, tal vez ya no podré hacerte En la cama complacerte, ser así y hasta la muerte Mamacita Estaba escrito que iba a ser esclavo de tu boca Y si no tocó en esta vida Pues nos va a tocar en la otra Griser NSR Donaero La manada Master Trax NSR Company Descantar ¡Suscríbete!